Bienvenidos al podcast Soy Copywriter, un espacio en el que escucharás historias reales de copywriters que se han formado en nuestra escuela, Big Bang Conversions. ¡Empezamos! Hola, muy buenas, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Javi, muy bien, un placer estar aquí. ¿Tú qué tal? Nada, aquí estamos los dos y tú ya estás viviendo en mi mundo, en el mundo de los lanzamientos. Sí, totalmente de lleno. O vives lanzando o vives preparando un lanzamiento, ahora este es tu nuevo estilo de vida. Sí, esto es uno para allá, me veo los próximos años en este mundo, sí, sí, totalmente. Ten cuidado porque eso empieza a salirte cana, luego te sale otra y luego otra y tú puedes contar los lanzamientos por el número de... Ahora tengo el pelo más corto, pero por el número de cana. El otro día me vi una cana y ya me empecé a asustar, o sea que... Bueno, no pasa nada, yo siempre digo, George Clooney tiene cana y mira, es muy guapo, ¿no? Pues ya está, podemos ser como George Clooney. Totalmente. Bueno, más allá de hablar de temas de cana, cuéntanos un poco, preséntate un poco para quien no te conozca, quién es Dani Ferreiro y de dónde vienes y un poco dónde trabajas ahora, para que la gente se sitúe un poco y ya entraremos en profundidad durante la entrevista en tu vida. Vale, pues yo me llamo Dani Ferreiro, tengo 24 años, soy de Figueras, una ciudad muy cerca de la frontera con Francia, porque ahora estoy instalado en Barcelona ciudad y bueno, llevo, soy de la edición de mayo de 2020 y llevo ahora cuatro meses trabajando como copia en fórmula de lanzamiento. Antes mi formación, yo me formé como criminólogo, lo que pasa que nunca llegué a ejercer y bueno, básicamente esto, pasé de criminólogo a copywriter. De investigar crímenes de la policía a la policía del copywriting. Y por curiosidad, yo siempre me gusta entrar muy hacia atrás, digamos, ¿por qué te metiste en criminología? ¿Por qué me metí en criminología? Es una muy buena pregunta. Realmente, recuerdo cuando tenía 16 años, pensando sobre qué me gustaba. Era la única cosa que conocía, que sabía que me gustaba, no había nada más que me gustara. Y también un poco por seguir como el camino preestablecido, ¿no? Estás en el instituto, bachillerato, universidad. Yo tenía en mente que tenía que ir a la universidad y no había nada más que me gustara. Entonces, tenía 18 años al momento de escoger mi carrera y era lo único que me gustaba. Entonces, dije, pues, me meto en la criminología. ¿Qué es lo que hay? Sí, sí, sí. Ahora seguramente hubiera hecho algo completamente diferente, porque a medida que vas creciendo, te vas conociendo mejor, te vas formando y conoces cosas que te gustan más. Y ahora, por ejemplo, pues, pienso que por mucho que me siga gustando la criminología, no hubiera hecho criminología. O incluso, quién sabe, puede que no hubiera ido a la universidad directamente y que hubiera buscado otra vía. Ya, sí, pero puede ser. Yo, y, bueno, es un tema polémico, mucha gente dice el tema este de la universidad, pero yo creo que es muy difícil, como tú dices, a los 18 años te digan, venga, elige qué vas a hacer con tu vida. Yo qué sé, tío, si hasta hace un año estabas jugando al pro. Claro, es que es por eso que también mucha gente lo va a dejar las carreras a la mitad o luego no se acaba dedicando, como en mi caso. Porque yo, bueno, tampoco quería que una carrera definiera mi futuro. Sí. Ahora estoy en un mundo totalmente diferente, por ejemplo, y encantado que estoy. Sí, yo creo que al final es eso. Incluso aunque hubiera sido lo que te gustaba, me hubiera estado siete años, me hubiera dicho, pues esto ya no, o lo que sea, no me gusta. La gente a veces parece como muy estanca, ¿no? Como si fuera un juego donde no puedes, ya está, tú has elegido este camino y este es el camino que hay y ya no puedes cambiar. ¿Cómo vas a cambiar? Eso es imposible. Yo qué sé, la vida cambia, las personas cambian, los gustos cambian y las situaciones cambian. En tu caso, yo siempre digo, ahora yo, tú somos copi y dentro de diez años, yo qué sé. No, no, sí, a ver, bueno, diez años. Puede pasar muchas cosas. Hace diez años estarías tú jugando a, bueno, tú y yo tampoco estaría diciendo gran cosa. Con 21 años no sé qué estaría diciendo yo. El vago, trabajando sí, con mi padre, pero más allá de eso, jugando a la Play y al ordenador. Totalmente. Bueno, pues, digamos de, en qué momento también, si de tu infancia o de tu carrera del momento anterior, ¿qué conexión tenías tú con la parte de escribir, con la parte de vender o con lo que viene a ser el universo del copywriting? ¿Tenías algún tipo de conexión, algún tipo de afición que diga, pues de ahí me vino, de algún sitio como ese? Pues, sí, la verdad que pienso que es bastante curioso porque cuando yo tenía, digamos, unos 14-15 años tenía muchas acciones, por ejemplo, baloncesto, me encanta baloncesto, pero una de ellas era escribir. De hecho, yo recuerdo, me encanta Stephen King, es mi escritor preferido. A mí también, a mí también. Y recuerdo eso, tener 14-15 años e incluso, pues, leer mucho, leer mucho de Stephen King, empezar a hacer, pues, mis escritos, pequeñas cosillas y pensar, yo cuando sea mayor quiero ser escritor. La verdad que es algo que, al final, al cabo de los años se me fue yendo un poco. Me seguía gustando escribir, pero no pensaba tanto en eso. Supongo que ya tenía otras cosas en la cabeza, como, pues, eso, de la universidad y cosas de estas, pero yo digo, pienso que era mi pasión desde pequeño, desde pequeño. Y es algo que lo dejé olvidado, pero justamente en el confinamiento empecé a... Porque fue una época donde, claro, estás en casa, no puedes hacer mucho. Y me vino de golpe, recordé esa pasión que tenía y empecé a leer mucho de nuevo, mucho de nuevo. Y también, pues, empecé a escribir, a escribir. Sí, entonces, incluso lo veo como una especie de señal, porque yo nunca había escuchado hablar sobre el copywriting, no sabía qué era. Yo, marketing, no, o sea, no tengo ni idea. Sí que me interesaba mucho este tipo de trabajo, sobre todo por el tema de la libertad geográfica, que es a mí lo que más me interesaba, pero no le tenía ni idea. Entonces, cuando, gracias a Ángel Alegre, que estoy suscrito a su lista, el correo que envío sobre el copy, yo dije, hostia, ¿qué es esto? Y eso me permitió conocer el copy y me vi la entrevista entera de, creo que era entre los raros, la que te hizo, y entonces ya está, me metí al mundo del copy. Ni lo pensé. Yo creo que con Ángel Alegre, con una de tres, otra de cinco horas, que le dije, tío, esto, que me acuerdo terminar, le dije, tío, esto parece un examen, parece que venía hacia un TFG. Sí. Pero, como tú dices, al final es como si, el otro día que di la T de esta, y hablaba otro ponente que se llamaba Jesús, su T de IVA de cómo la vida, como que entierra dentro de nosotros ciertos, ciertos, dices, dones o aficiones o cosas, y muchas veces nosotros le echamos mierda encima, y un montón de historias, como tú has dicho, hasta que llega algo, que muchas veces un anuncio en Facebook o un email o cualquier cosa, que como lo desentierra súper rápido, y dice, hostia, que yo esto es lo que quería. Claro, sí, es que, de hecho, es por eso que ni me planteé el hecho de luego entrar al programa. O sea, me arriesgaría a decir que fue de los primeros en entrar, es que ni me lo planteé, ya está, el primer día. Habría que verlo. Si tuviera el correo exacto, miraría cuándo fue, pero posiblemente puede ser. Sí, porque es que yo pensé, porque a mí me encanta viajar, sobre todo de mochilero, solo, por mi cuenta, y yo pensé, pues, pensaba, si tengo un trabajo, por ejemplo, en una oficina, no puedo hacer estas cosas, pero si tengo un trabajo online, como ahora estoy trabajando, que ahora, por ejemplo, por eso me he venido a vivir a Barcelona, porque me lo puedo permitir ahora mismo, claro, puedes hacer, tienes esta libertad de, ok, trabajas desde Tailandia, desde Latinoamérica, desde donde sea, y eso es lo que yo quería, y yo pensé, si el COVID me puede permitir esto, aparte de que me gusta, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y aquí estoy. ¿Dónde quieres viajar próximamente? Uf, yo creo que por todo el mundo, la verdad, pero si tuviera que decirte algún sitio concreto, por la India, me encantaría. Es un sitio, estuve, de hecho, cuando acabé la carrera, me fui seis meses a viajar, solo, y me faltó, uno de los países que me faltó fue la India, entonces lo tengo siempre, ahí lo que pasa es que en esta circunstancia es un poco complicadillo. Sí, ahora mismo sí, cuando ya se arregle, ya veis cómo se arregla esto. Sí, no, puede que cuando se solucione ya un día te envíe una foto desde, desde el Nepal o desde donde sea. Aquí ando, ¿no? Con el portátil allí, estoy lleno de golpes del viaje, pero funcionando. Totalmente, Javi. Yo creo que estás en la edad para viajar todo lo que tú quieres más, si no, ¿cuándo lo vas a hacer? No, yo totalmente. Yo creo que es importante afirmar que cada uno encuentre que tu trabajo te permite tener el tipo de libertad que cada uno quiere. Tú quieres ahora, por ejemplo, viajar cuando se pueda, pues, evidentemente, este trabajo te lo tienes que permitir. Si mañana te apetece asentarte donde sea, pues, pues, también te lo podrá permitir, que es lo bueno, ¿no? Entonces, el tema de que cada vez más teletrabajo, y no solo eso, sino que al final, incluso, aunque trabajes con un equipo como estás tú, hay una posibilidad, evidentemente, de trabajar dando vueltas, pues, no, está fantástico. Sí, realmente yo lo pienso y estoy súper contento con esta idea, porque es que ahora mismo, con la edad que tengo y en la situación en la que estoy, pues, sin ataduras, no puedo pedir nada más. El hecho de, ahora sí estoy en Barcelona, por las circunstancias actuales, pero cuando se pueda, pues, sé que me puedo ir aquí, aquí, aquí y al otro sitio, y trabajando de copy, que me gusta. Entonces, ¿qué se puede pedir más? Si puedes estar donde quieras y trabajando de algo que sientes como vocación, pienso que no podría estar mejor, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Y sobre, digamos, hablando sobre un poco, sobre que tú llegas, tú has dicho, yo llego aquí, pero yo de marketing, ni papa. Entonces, ¿cuáles son como los principales problemas, quizás, que te encontraste a la hora de empezar a decir, hostia, que yo de esto no tengo ni idea? Es decir, que no tengo un previo básico mínimo de esto. ¿Cuáles fueron como al principio de decir, joder, ¿esto qué es? ¿Cuáles fueron como los primeros bloqueos típicos que tuviste? Pues, si te soy sincero, realmente no tuve ningún bloqueo respecto a mi falta de conocimiento de marketing, porque tenía claro que de todo se puede aprender. O sea, aunque yo empezara de cero, yo me acuerdo que, por ejemplo, en el evento, cuando me apunté, habías hablado previamente sobre qué era el SEO. Y yo no sabía qué era el SEO, nunca había oído hablar de SEO. Pero, digamos que me dio igual, porque de todo, es lo que digo, de todo se puede aprender. Y yo sabía que si me aplicaba, que si tenía un compromiso en el programa, pues podía aprender e incluso al final saber más que gente que ya está en este mundillo. Digamos que si yo tuve un bloqueo, y que puede que no sea tan típico, es el tema de la edad. Yo pensaba que con 23 años, si yo me ponía como copy, nadie me iba a tomar en serio. Era la idea que tenía, que es una idea que ahora mismo la tengo, la superé hace mucho tiempo. Pero antes era un poco como este pensar, ¿sabes? Soy joven, ¿por qué me deberían hacer caso? Pero vi que al final era una idea que yo la había creado, que no tenía ningún sentido. Entonces, pero bueno, también al final la acabé desechando porque me metí en el programa. Dije, esta es la mía. Aquí se trata ya de vivir la vida que quiero y el copy me lo puede permitir. Entonces fue como mi único obstáculo, yo diría. Es curioso como la edad, cada uno la coge para lo que quiere. Claro, porque luego hay personas que, personas más mayores, que dirían, ojalá tuviera tu edad. Ojalá yo tuviera ahora 24 años y personas que tampoco es que sean mayores, que pueden tener 40 años, ¿sabes? O personas que, claro, igual que yo puedo pensar con 24 años, a ver personas que tengan, por ejemplo, 50 y pico años, que se metan en el copy y digan, uy, que puede que sea demasiado mayor. Que también es algo que, bueno, que lo creamos nosotros mismos. Pero si eres bueno y tal, si tienes aptitudes, yo creo que eso va por delante que la edad. Sí. Yo creo que hay veces que, bueno, todos nos sentimos como, no como especiales para bien, sino especiales para mal. Es decir, como, es que yo soy A, B, C, yo tengo C, D, E, entonces, y no puedo. Entonces, normalmente nos ponemos la barrera antes que pensar, coño, es que tengo estas otras cosas que sí. Y estas no, evidentemente, pero estas sí. Claro, tendemos siempre a, como a menospreciarnos, entre comillas, a no valorarnos. O sea, tenemos más potencial todos de lo que creemos. Sí. Sí, sí, no. Esto es clarísimo y sobre todo yo veo muchas veces que con el programa muchas veces hacemos cambios. Y hay gente que me dice, mira, yo todavía, termina, ¿no? Y dice, no he conseguido clientes, estoy todavía estudiando, estoy estudiando, voy un poco más lento, pero yo a nivel mental he destruido varias cosas, tipo como lo que tú dices, yo a mi edad, ¿qué voy a aprender? Coño, pues ahora me voy escribiendo un email y digo, todavía tengo mucho que mejorar. Pero yo esto hace seis meses, decía, esto no lo hace yo en la vida. También hay trabajado, por eso muchas veces, cuando las primeras clases que hacemos no son ni de copy, la gente me dice, ¿qué, dónde está la teoría? Y yo digo, ¿pero para qué te vale la teoría si tú no te crees que puede hacerlo? No vale de nada. Claro. Sí, es muy importante el tema de la mentalidad. Entonces yo ahora pienso totalmente. Hace un año no sabía que era el copy, ahora estoy trabajando como copy, llevo cuatro veces trabajando como copy, he aprendido una barbaridad y pienso, qué bien que tengo 24 años. Porque si he aprendido todo esto en tan poco tiempo, todo el margen de mejora que tengo, todo lo que puedo aprender, creo que al final sí que acabaré mejorando muchísimo más. Sí, sí, seguro. De hecho, ahora vamos a hablar sobre eso, porque tú entras en el programa, tú terminas el programa y tal, y salta una oferta de trabajo, que es de fórmula de lanzamiento. Vamos a situarnos ahí, ¿en qué momento tú te presentas y dices, me voy a presentar? ¿Y cómo es ese proceso hasta que te eligen para que la gente entienda cómo funciona quizás un proceso de selección así un poco más online y de una empresa un poco más de nuestro sector? Pues claro, yo me entero que fórmula de lanzamiento está buscando copywriter y realmente ni me lo pensé. Ni me lo pensé porque a mí el tema de lanzamiento, o sea, a pesar de nunca haber participado en un lanzamiento, siempre lo había tenido como ahí porque pensaba que era muy interesante. Y si como copy trabajas un lanzamiento, guau, o sea, aprendes muchísimo porque haces de todo. De todo. Entonces, recuerdo que ese mismo día tenía que enviar un correo y creo que han sido los correos que más me he mirado, que más como nervioso me han puesto porque era como, tienes que venderte, Dani. Tienes que generar interés, tienes que, ¿sabes, no? Para que quieran saber más de ti. Entonces, realmente fue eso. Básicamente, mandar primero un par de correos, intercambiar un par de correos y yo ahí intentando venderme lo mejor posible, intentando que se dieran cuenta de todo lo que yo podía ofrecer, todo lo que podía ofrecer. Y realmente, pues cada vez que me respondían el email era como, bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Y ahí era como, bien, Dani, todo lo que has aprendido en el programa está sirviendo. Entonces, luego vino como, wow, como la prueba de fuego, diría, cuando me dijeron que tenía que hacer diferentes tareas, diferentes tareas, que teníamos X tiempo para hacerlo, X tiempo para hacerlo y esas tareas básicamente eran escribir un mail que generara mucho interés para que luego clicaran en el botón que eso les llevaba a una página de ventas. Luego, en la misma página de ventas, tienes que escribir la propuesta de valor, el editor, el subtítulo, también el CTA. Y luego, en la página de ventas había alojado un vídeo que también lo querían poner en redes sociales. Tienes que escribir un título para redes sociales. Entonces, fue también una buena prueba. Pero realmente, yo es lo que siempre digo, que el programa me aportó todo el conocimiento para poder pasar el periodo de prueba. Lo que, bueno, también admito que fue duro porque yo estuve sin respuesta casi me había olvidado ya del proceso de selección porque estuve sin respuesta un mes, un mes y una semana. Y yo al final ya pensaba, bueno, pues no me han cogido. Yo estoy contento porque yo sabía que estaba contento de lo que había hecho y sabía que tenía potencial. Pero pensé, bueno, hasta que un día me dicen, hola, Dani, tienes una entrevista mañana. Y yo, uy, había tenido entrevistas en mi pasado, pero claro, ninguna como esta. Ninguna se me había puesto tan nervioso. Pero bueno, fui a la entrevista. Preguntas también, algunas bastante especiales. Preguntas que... ¿Alguna sí que se pueda compartir? Sí, que no te planteas. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto te gustaría ganar en cinco años? O, por ejemplo, claro, es una pregunta que tampoco puede parecer muy extraña, pero te encuentras en una entrevista y que de golpe te preguntan esto, pues te puede dejar un poco en blanco porque estas preguntas las tienes que pensar bien, tienes que responder bien porque a veces lo que tú crees es una buena respuesta, no tiene por qué ser una buena respuesta. Entonces, tienes que ser bastante avispado en esto. Y bueno, realmente, ahora tampoco me acuerdo de las otras, pero bueno, la entrevista fue, nada, 30 minutos, uf, brutal. Y luego me acuerdo que, bueno, yo estaba, la siguiente semana estaba cada día, cada día mirando el correo, en plan, refrescando la página, en plan, me han respondido, no me han respondido, hasta que nada, al cabo de una semana ya me dijeron que había pasado la primera prueba, que, o sea, el proceso de selección y que había empezado a formar parte del equipo de fórmula y ya fue como, guau, todo el esfuerzo que he puesto, ¿no?, en el programa, todo lo que me he comprometido, pues ha servido, ha valido la pena y ahora pues estoy trabajando como copy. Realmente fue el proceso de selección, también fue un aprendizaje para mí, fue muy intenso, pero estuvo, la verdad, que muy bien. Los procesos de selección, yo creo que se aprende mucho y cuando, aunque no hubieras pasado ese, para el siguiente tendrían varios aprendizajes que podrías utilizar. Entonces, son complejos porque la gente muchas veces no comprende que para ciertos tipos de trabajo, yo hoy en día hago pruebas para todos. Es decir, nosotros ahora mismo vamos a contratar un office manager, que bueno, que es el nombre bonito, para decir que hay alguien que tiene que cuidar de la oficina, que al final es como el ángel de la guardia de la oficina. Y es que también hay pruebas. Es decir, tú piensas, coño, pues una persona que va a estar, entre comillas, recepción, recogiendo paquetes, dándole atención a todas las personas que están allí, encargándose de una cosa y otra, pues si hay pruebas que se pueden hacer para ver si la persona encaja o no. Yo creo que hay gente que se queja de que hay muchas pruebas que parece los juegos del hambre cuando intentan conseguir un trabajo, pero yo les digo, tío, es que antes, a lo mejor a ti, en un proceso de selección, hace 10 años te hubieran descartado automáticamente porque no tenías la carrera de publicidad, porque no tenías la experiencia y porque nadie no tenía recomendaciones de otras personas. Sin embargo, hoy esos procesos se han democratizado y evidentemente requieren de más trabajo, pero han bajado, digamos, el nivel de exigencia inicial inútil, porque es una exigencia inútil, ha bajado muchísimo. Eso permite, por ejemplo, que tú ahora estés trabajando ahí, porque hace 10 años probablemente no lo estarías. Claro, es la verdad, porque es eso, yo no tenía ningún conocimiento previo, tampoco tenía, como digamos, ningún contacto. Entonces, de esta manera, yo ya no hubiera tenido ninguna oportunidad, porque, pues antes, incluso, dependiendo en qué trabajos ahora, también, mínimo dos años de experiencia. Uy, pues entonces yo ya, es como que se ha relajado mucho esto y entonces ahora, realmente todos tenemos más oportunidades que antes, aunque pensemos que no, todos tenemos más oportunidades. Lo que, tienes que saber enfocar el proceso de selección y hacer justamente lo que te dicen. No hacer cosas que no te dicen, sabes, tienes que, también tienes que entender qué es lo que piden. Y ofrecerles eso. Yo creo que como copia, finalmente, tenemos una parte buena, que es esa parte más analítica de investigación, de intuición, que tú vas y dices, yo creo que sé lo que me, es decir, sé por qué me están preguntando esto. Que mucha gente, nosotros, yo a veces veo los procesos de selección, digo, ¿esta persona por qué me contesta esto? Y uno está viendo que evidentemente no es lo que yo quiero. No es que no, no hay que mentir, pero me refiero, el tipo de respuesta y lo que quieres dar, no hay que hacer eso. Yo recuerdo a varios amigos y demás que se presentaron al proceso de selección de gente que yo conocía y me decían, échame un cable. Le digo, mira, te voy a explicar lo que están buscando y qué quieren conseguir con esas preguntas y tú las respondes. Yo no te voy a decir qué responder. Y entonces veías como la respuesta que tenían en el interior y la de después era completamente diferente. La gente corre por los procesos de selección. Por ejemplo, ¿cuánto tardaste tú, si recuerdas, en escribir esos primeros emails que los que intercambiaste con ellos? Pues yo creo que unas tres horas, pero porque no tuve más tiempo. Porque no tuve más tiempo y porque ya eran, yo los tenía que enviar antes de la medianoche y yo me acuerdo enviando esos correos a las 11.57 de la noche. ¿Sabes por qué no tuve más tiempo? Si no me lo hubiera, aunque ya estuviera bien el correo, me lo hubiera mirado mucho más, pero por la inseguridad. Y las tareas al final que tuve que hacer también las envié, vamos, cinco minutos antes del límite. Al final hay que dedicarle tiempo. Yo muchas veces me sorprende como la gente se queja. Hay que dedicarle mucho tiempo al proceso de selección. Pero si sufre un cliente normal, un cliente normal, como autónomo, tú le dedicarías ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué me estás contando? Pero bueno, yo creo que es mucho mejor una especie de proceso de selección por mérito, por méritos durante el proceso. No, es que yo tengo estos títulos y tengo estos papeles que dicen que yo soy X y Z. Yo me he encontrado sorpresa de gente, incluso ha trabajado como copia en otros ámbitos y que llegan a la prueba y digo, tío, esto qué mierda, ¿eh? Ya, totalmente. En fin, que es una cosa que creo que hay que inculcar también a otro tipo de empresas, que las empresas entiendan que es mejor abrirle más las manos, quitar eso de la experiencia y abrir, que evidentemente hay puestos donde tú buscas una cierta experiencia. Yo qué sé, tú buscas un copy que dirija un departamento de copy y no puedes tener a alguien que lleva seis meses porque tienes que tener ciertas cualidades que solo te da la experiencia. Pero, para otros puestos, yo creo que, yo conozco gente, de verdad, que sale del programa y tiene más habilidades como copy que cierta gente que conozco que lleva en el mercado cuatro años. Digo, tú tienes madera, es decir, tú tienes mucha más madera que esta otra persona, solo que tiene que haber alguien que quiera afilarte, como en tu caso. Claro, claro, dime, dime, dime. No, dime, dime. No, que de hecho, básicamente, eso es lo que intenté demostrar, ¿sabes? que yo puede que, está claro que había gente que se presentó en el proceso de selección que tenía mucha más experiencia que yo e incluso puede que hubiera tenido más trabajos. Pero, digamos que con el copy y con el enfoque de la idea intenté como, ¿sabes? Como no ha dado tanta importancia a esto, como resaltar otros aspectos, como por ejemplo, pues el compromiso que podía tener. Bueno, básicamente todo lo que podía ofrecer porque yo sabía que tenía muchísimo por ofrecer a fórmula de lanzamiento y al final, la verdad que pienso que hice un buen trabajo porque si al final estoy aquí es por algo. Porque les convencí más que a otras personas. Está clarísimo. Yo a veces lo comparo como al fútbol. Pues si todo el mundo hubiera fichado, yo que sé, a Mbappé cuando tenía 18 años y se veía esa madera y lo hubieran fichado, ahora todo sería un logro. Pero como, si te vas a ficharlo ahora pues te cuesta 200, 300 millones lo que cueste. Pues es lo mismo. Entonces hay que saber encontrar troncos que afilar. Los procesos seleccionados los puedes encontrar. Yo he visto varias veces, varios casos de mis procesos seleccionados, de gente que incluso no he seleccionado para un puesto, pero de hecho esta persona para este otro es perfecta. Y decir, la vamos a afilar desde cero y ya verás que dentro de un año es mejor que esta gente que me viene con experiencia. Y ha sido el caso. en fin. Claro. No, no, totalmente. o sea, yo por ejemplo pues a pesar de no tener ninguna experiencia previa en información, yo te aclaro que gracias al programa yo soy copywriter, he aprendido un mogollón y aparte pues estando en Fórmula en un año yo siento que voy a ser un copy y vamos, ¿sabes? Y que voy a ser pues mucho mejor. Si tú por ejemplo hay una cosa con Fórmula que es curioso, en Estados Unidos todos los copies que han trabajado en Productive en Fórmula que sería la versión de allí y han salido después por motivos A, A, B, C bueno, mucha gente tiene sus etapas, ¿no? Todos son buenos. No hay ninguno que tú veas y dices este es mediocre o es malo. No, no, todos son buenos, tienen comunidades, tienen audiencias, tienen experiencias que ven de puta madre entonces tú estás, yo te lo he dicho antes de RECO, ¿no? Como en uno de los mejores sitios para aprender porque tú cuando entras vamos a seguir con la historia, tú entras en Fórmula y ¿qué pasa? ¿Qué te dicen? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo empieza eso? Yo primero estaba en una nube, a primera semana en una nube pero bueno, ya luego empezamos a mi intenté poco a poco. Recuerdo que lo primero que me dijeron es que tenía que hacer un post de redacción en cuatro horas y yo hace meses que no escribo un post entonces bueno, fue un poco pero al final ya le fui cogiendo un poco el truquillo la verdad y sí, ver que tenía muchísimo por aprender, muchísimo por aprender y mejorar pero también me daba cuenta como tú dices que estaba en un sitio ideal, ideal para trabajar porque realmente el equipo de fórmulas es gente joven pero gente que sabe muchísimo también entonces yo pensaba wow Dani, aquí puedes aprender muchísimo porque al final vas a acabar haciendo de todo, vas a hacer emails, vas a hacer landings, vas a hacer guiones, copy para anuncios por ejemplo, vas a hacer de todo. Sí, es que al final ahí te van a forzar la máquina como se dice. Totalmente y ahora llevo cuatro meses pero sigo aprendiendo cada día. De hecho, yo pienso que nunca voy a dejar de aprender como copy o sea, siempre vas a seguir aprendiendo o sea que yo pues estoy muy contento de formar parte del equipo porque aparte de lo bien que estoy también es un aprendizaje continuo. Cosas que no sabías que ahora las entiendes la verdad que está muy bien. Sí, ahí se aprende muchísimo. Y ahí hablábamos también antes de empezar la entrevista como una cosa concreta que habías comentado porque es algo que alguien que empieza a trabajar en una empresa de cero pasaría aunque tuviera experiencia pero con menos pasa más que es cuando tú haces tus primeros trabajos los entregas dentro de la empresa y te lo devuelven con más puntos rojos o sea, con más correcciones en rojo que texto en negro ¿cómo digieres eso? Es complicado. Es muy complicado la verdad porque te sientes como realmente como si lo que estás haciendo está mal está mal y ahí es cuando empieza a atacarte el famoso síndrome del impostor que tú no deberías estar aquí que hay gente mejor pero al fin y al cabo es que es normal o sea, es normal que si yo por ejemplo entro en fórmula que me lo corrijan porque por ejemplo para empezar pues puede que no conozca el tono por ejemplo del copy que no conozca pues cómo se trabaja cómo se trabaja en fórmula entonces sí que es complicado fue complicado pues ver que porque eso que te sentías que lo estabas haciendo mal incluso ahora cuando si alguna vez me corrigen algún email al final es con la mentalidad que te lo tomes porque yo ahora pues sí que puedes pensar uff Dani esto no está tan bien como debería pero es que es normal o sea por mucho que yo sienta que tengo potencial y que soy bueno tengo que seguir aprendiendo y al final pues estos errores que cometo ahora no los voy a aprender y no los voy a cometer en un futuro y en un año pues ya ni te digo entonces es complicado pero yo creo que a cualquier persona que esté viendo esta entrevista y que le pase esto tiene que tiene que considerarlo como algo normal que es algo que siempre va a pasar durante un periodo de tiempo pero al final ya habrás aprendido de estos errores estas correcciones y lo vas a superar y de hecho mejor que te pasen estas cosas porque si nunca te corrigieran nada sería imposible que mejoraras sí yo creo que ahí es importante entender que tú como tú dices tú entregas un email te lo devuelven lleno de correcciones hay un aprendizaje inicial que es decir vale no me han dicho fuera de aquí desgraciado esto es una mierda sino esta persona está corrigiéndomelo y está enseñándome que está bien y que está mal por lo tanto me está dando una oportunidad de mejora de decirme mira así se corrige así el próximo evidentemente no cometa estos errores entonces si tú al siguiente demuestra que evidentemente cometerás otros pero demuestra que has aprendido de eso y eso ya no ocurre esa persona dice yo invierto tiempo en Dani invierto tiempo invierto dedicación correcciones pero él me lo devuelve en aprendizaje y me lo devuelve mejorando entonces en este juego es como tú aprendes muchísimo más rápido que es una cosa yo siempre recomiendo cuando salgas del programa ve a buscar un cliente que te dé muchísimo trabajo más dinero menos que te dé muchísimo trabajo y te lo corrija como en tu caso y ahí tú aprendes y hay que asumir de claro me están confiando en que yo voy a mejorar por eso me dedican el tiempo totalmente yo creo que lo que menos se valora es decir lo que más cabrea y en mi caso que yo estoy en esa posición también de corregir muchas veces es cuando tú corriges algo y dejas claramente decir esto, esto, esto no esto, esto, esto sí y mañana te llega otra vez con el mismo error tú dices esto vamos a ver si me están escuchando o no me están escuchando exacto pero también desde la parte que contrata yo creo que hay que concienciarse el que no está viendo y quiere contratar un copy a largo plazo como en tu caso o contratar como equipo hay que concienciarse de que hay que educar que hay que enseñar a esa persona a trabajar con tu forma de, la forma que tengas de trabajar y que hay un tiempo evidentemente si tú entras meses y sigues escribiendo igual que el día que entraste pues tenemos un problema pero tienes que ver esa mejor y tienes que dedicarle tiempo a esa persona no se puede no se puede llegar al día uno y decir a ser rentable eso no pasa eso nunca pasa totalmente porque realmente Fórmula ha sido un aprendizaje en todos los aspectos porque ya no es simplemente el hecho de empezar a trabajar como copy sino es el hecho de estar en un equipo de formar parte de un equipo con diferentes departamentos el departamento de comunicación por ejemplo de tráfico el tener que relacionarte como esta sinergia que hay que al final todos estamos a una que es hacer el mejor trabajo en los lanzamientos entonces ha sido un aprendizaje súper completo y en todos los aspectos porque también es lo que te comentaba antes que estoy haciendo de todo todo lo que se puede imaginar en que está viendo la entrevista de todo entonces pues sí, sí, sí yo tengo que decir que como yo te he visto trabajar porque hemos trabajado junto en el lanzamiento del anterior de Fórmula yo ya directamente que te corregí algunas cosas y demás sí vi un cambio del primer email al último y estamos hablando de una promoción de un mes o menos tres semanas dos semanas entonces desde luego tú escucha escucha y aprende eso es importante sí, de hecho es que yo siempre después de esto me parece muy gracioso que el primer email que escribí me da mucha vergüenza en pasártelo hay que empezar por ahí porque pensaba uy lo que he escrito uy lo que verá Javi pero es verdad luego me anoté todas las correcciones que dijiste y evidentemente las tengo presentes y ya pues ahora lo que escribo es mucho mejor eso que tú dices y ahora lo que yo hago estoy al mismo nivel que mi primer correo algo que estoy haciendo mal que es culpa mía que no me implico o que no me importa mejorar yo ahora siento que eso que tengo un nivel pero yo no quiero parar de escalar yo quiero pues llegar a sacar mi mejor versión como copy y eso se hace pues escuchando las correcciones dedicando tiempo leyendo libros por ejemplo mejorando tiene que el copy pues tiene que ser tu prioridad realmente una de tus prioridades sí yo por eso muchas veces cuando digo las características de una persona que como que se puede dedicar a esto pongo ambición y la gente me mira raro digo no es que la gente que se dedica a esto siempre puedo hacer algo más podría haber hecho algo más que la gente compara con perfeccionismo digo no, no es eso no es que el correo pudiera haber quedado mejor sino decir puedo aprender algo más para hacer el correo mejor sí pero no es por perfeccionismo de poner una coma un punto sino como tú dices de decir creo que todavía puedo rascar más puedo rascar más puedo mejorar en el próximo lanzamiento puedo hacer otra cosa que no he hecho entonces ahí es donde está yo siempre comparto también a veces con el fútbol y con otros deportes quienes son los Michael Jordan o si coge a un Cristiano Ronaldo gente de este tipo son gente que siempre siempre más siempre más siempre más hasta un punto hasta fatigoso de decir tú este tío me va a matar yo no sé si has visto el documental de Jordan pero era un tío que hasta dejaba sin comer dejó sin comer a un compañero porque jugó mal un partido y dijo pues tú hoy no comes me he exagerado pero esa gente que llega tan lejos son porque tienen muchísimo hambre y a veces se pasan pero hay que tener por eso siempre siempre se habla mucho del talento claro que que un talento innato puede influir pero realmente yo creo que lo que lo que es como más importante es eso es la dedicación el compromiso que tú tengas que tú tengas porque es lo que hablamos que yo antes no sabía que era el copy no tenía ni idea y ahora estoy aquí pero porque porque me lo he currado porque le he metido le he metido ganas entonces por eso yo yo también siento que si he alcanzado el nivel que tengo ahora no quiero conformarme evidentemente con el nivel que tengo ahora sino que quiero escalar escalar pues para llegar como digo a ser pues el mejor copy que pueda sí eso tiene que ser tu super objetivo totalmente dentro de trabajar en un equipo ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que más te gusta dentro de trabajar? como has comentado antes un poco por ahí hemos trabajado hay gente que toma el camino freelance autónomo y siguen solo tú me entiendes que tienen cliente y demás pero tú has tomado el camino de equipo que es lo que te gusta estar en un equipo y además me parece un buen ejemplo porque mencionas dónde está el origen de fórmula que no es evidentemente en Barcelona porque hay mucha gente que sigue con el limitante de vivo aquí y trabajo aquí claro para empezar del equipo de fórmula la mayoría de gente está bueno en México Argentina Chile pero también tenemos por ejemplo en Bolivia en España tenemos unas pocas personas del equipo entonces a mí lo que lo que realmente me gusta más del equipo es lo que decía antes que saber que todos vamos a una que todos estamos dedicados a lograr pues hacer el mejor lanzamiento pero también realmente el hecho de conocer personas muy majas también aunque realmente aunque sea solo a través de una pantalla porque claro es la única manera que tienes para comunicarte pero la verdad que claro no he tenido la experiencia de trabajar como freelance entonces no sé cómo sería el hecho de trabajar como freelance pero me gusta o sea me gusta incluso reunirme con el equipo y realmente pues hablar ok esto lo tenemos que hacer de esta manera esto de esta hace esto Dani o sea la verdad que 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 está muy bien porque también así aprendes a trabajar con otras personas o sea yo siempre por ejemplo pues cuando estaba en la universidad hacer trabajos en grupo es complicado que no es lo mismo bien teniente porque ahora sigues ya un trabajo pero aprendes realmente aprendes mucho trabajando en un equipo porque Taina sabes cómo trabaja la otra persona cómo tienes que hacer esto la verdad que está muy bien sí un equipo que me parece yo siempre digo me parece la mejor forma de empezar y de quedarte evidentemente es de gusto pero de empezar sobre todo y en este tiempo que lleva cuál sería vamos a hablar de lo más oscuro y lo más luminoso como la mayor cagada que tú crees que has cometido que se pueda contar evidentemente y tu mayor éxito que tú digas esto en estos meses es lo que yo pondría en mi Hall of Fame a nivel personal profesional lo que tú quieras uff mayor cagada pues realmente no lo sé pero yo diría que lo peor que he podido hacer son los momentos que porque no estoy acostumbrado a que tiene que trabajar por ejemplo bajo presión ¿sabes? los trabajos que tiene que hacer aunque no fuera simplemente un post para redes el hecho de claro es algo que estoy no he estado acostumbrado a trabajar bajo presión entonces si tiene que hacer alguna cosilla era como wow fatal Dani fatal lo veo fatal ¿sabes? pero es algo que también siento que es con el tiempo que te vas acostumbrando de hecho ya sabía que lanzamientos no es inónimo de tranquilidad como tú dices ganas ganas entonces básicamente diría eso y como mayor éxito mayor éxito no lo asociaría realmente a ningún trabajo que ha hecho como copy sino el mayor éxito es el aprendizaje realmente que se ha acabado de ahí porque si ahora yo hubiera estado estos cuatro meses como freelance siento que no hubiera aprendido ni la mitad de lo que he aprendido ahora porque es lo que yo que trabajo con gente que tiene experiencia que tiene mucha experiencia que me aporta consejos mira esta Dani esto Dani puedes hacerlo de esta manera y que hay mejor que eso porque al final estos consejos este aprendizaje te lo llevarás pues para siempre entonces yo diría yo creo que sería eso mi mayor éxito ahora mismo yo creo que son son dos buenos puntos de vista y ahí también te iba a preguntar sobre sobre el tema del se me está yendo ahora mismo cuál era la pregunta la tenía en la cabeza y se me ha ido con la pues te he escuchado y se me ha ido la pregunta pero digamos al trabajar todo el tema de trabajar desde casa que es lo que más te gusta y lo que me gusta por eso era el tema uff lo que lo que más me gusta bueno básicamente es lo que comentaba el hecho de de tener la libertad esta la libertad de decir ok puedes trabajar desde aquí desde ahí porque es eso yo ahora estoy viviendo en Barcelona porque yo he querido o sea de hecho es como la primera vez en mi vida que siento bueno la primera fue cuando fui a Asia pero esta es la segunda vez que siento que soy yo como el capitán de mi vida en cierta manera que puedo decir yo lo que quiero hacer en cada momento entonces el hecho de trabajar desde casa yo diría que es esto lo mejor el decir que estoy en Barcelona pero mañana estaré en otro sitio porque me lo puedo permitir porque trabajo desde casa y lo lo más complicado de trabajar desde casa yo creo que es también un poco el tema de ponerte unos horarios de organizarte porque por mucho que yo ya tenía un hábito de estudio anteriormente de la universidad claro al final es complicado porque te puedes traer mucho más que si estás en una oficina ya en un ambiente de trabajo aquí por ejemplo a no ser que tengas en tu casa por ejemplo tu propio despacho que ya tenga como un ambiente de trabajo que ahí tengas cero distracciones pues aún pero si no tienes un espacio como de trabajo habilitado puede ser complicado porque al final acabas como confundiendo cosas entonces pues yo creo que lo más complicado es esto es el tema de la organización que hay días que te puedes sentir súper improductivo como que pierdes mucho tiempo no acabas al final haciendo nada entonces pues es un poco el mayor reto que tengo ahora mismo intentar lidiar con esto para ser productivo porque al final pasa una cosa que si no eres digamos que si no si no acabas trabajando todo o sea si no acabas siendo productivo te puedes pasar todo el día trabajando sí y ese es el peor lo peor que te puede pasar que se acabe el día y digas guau hoy solo he trabajado no he hecho nada más por eso es súper importante saber poner límites y organizarte yo creo que literalmente es así que cuando cuando tú trabajas en una oficina pues muchas veces tienes el el centro bueno hay horario no pues bueno tú entras allí y cuando sales te puedes llevar trabajo a casa por supuesto pero no es lo mismo me estoy llevando el trabajo a casa no mi casa es el trabajo pero sin embargo cuando trabajas de casa la sensación inicial es aunque trabajar en las mismas horas que la oficina es que trabajas más porque están como diluidas como tú dices entre que le abro que hemos tenido el caso que le abro al repartidor que me viene alguien que me llama en mi caso mi padre porque le da igual lo que esté trabajando que el otro que viene el no sé quién que te abre la puerta que si tienes niños como gente que tiene niños y tal pues se diluye mucho y parece estar todo el día trabajando y como tú dices no he avanzado nada pero luego muchas veces yo hay gente me decía esto el disco es un foro y empieza y apunta todos los días que has hecho que paso has dado y dices joder he hecho un montón de cosas pasa que siempre pensamos el cerebro está hecho para pensar en la que no has hecho claro trabajo es interminable en este sector no es como por ejemplo tú trabajas atención al cliente trabajáramos en una recepción pues de ocho horas tú termina y dices tú te has cerrado yo aquí no puedo hacer nada entonces mi trabajo ha terminado sin embargo en tu caso siempre en el mío siempre hay algo hay algo más hay algo más hay algo más hay algo más claro o incluso que digamos que te hayas organizado bien y que termines de hacer lo que tienes que hacer ya puedes estar pensando también uy mira pero mañana tengo que hacer esto puede que mañana tenga que empezar antes es complicado es complicado pero también te digo que no no volvería a trabajar por ejemplo en una oficina no volvería o sea yo me gusta mucho lo de trabajar en casa y aunque sea complicado no lo cambiaría por nada es cierto que que claro nunca antes había trabajado en esta casa entonces es un es un reto es un aprendizaje entonces yo también espero hombre que llegue el día en el que sepa ser más productivo aprovechar el tiempo para ok tengo que trabajar estas horas pero luego ya me desentiendo y ya está es complicado yo te doy mi experiencia que estaba ahí justo donde estás tú estaba yo y de hecho yo ahora me voy atrás me voy a una oficina pero es complicado al final porque la vida personaba y cuando es un trabajo que te gusta que es la realidad que al final mucha gente se lo toma broma pero yo siempre giro la frase típica esta de confusión de trabaja de algo que te guste no trabajarás nunca eso es una una puta mentira es trabaja de lo que te guste y vas a trabajar toda tu puñetera vida porque cuando te gusta no paras es como una droga entonces es verdad porque puede haber algún día que he estado súper liado y realmente pues me he podido pasar todo el día trabajando pero luego he pensado pero es que me gusta lo que hago claro ahí es donde está el tema es decir hay veces que yo por ejemplo yo hoy estoy haciendo una entrevista antes de tener una reunión preparo una propuesta no se cuento y por la tarde tengo una formación que voy yo y lo pienso y dices joder pues te vas a pegar todo el día trabajando pero es que yo veo la formación y estoy atento y estoy haciendo un comentario con otro que está apuntado que es ángel divirtiéndome no sé cuánto y dices coño es que otra gente a lo mejor va yo que sé a pilates que yo también entreno y eso y se divierte pues yo me estoy divirtiendo aquí claro realmente es eso podría ahora pensar que tengo un trabajo que no me gusta eso sí que y que estuviera dedicándole muchas horas eso sí que sería malo porque realmente me sentiría Dani ¿qué estás haciendo? porque si es un trabajo que no te gusta entonces ahora mira hago lo que me gusta trabajo mucho sí pero también porque estoy aprendiendo porque soy consciente que estoy aprendiendo muchísimo y que lo que puedo tardar por ejemplo en hacer un email ahora en un futuro tardaré la mitad por ejemplo entonces yo al final también sabré adaptar mejor los tiempos y eso seré más eficaz en mi trabajo pero ahora por eso es como bueno Dani estás ahí aprendiendo ya ya mejorará todo totalmente yo creo que ahí hay un concepto que me gusta mucho que habla un copywriter de Reino Unido que se llama Shib Shetty es como el Nirvana del copywriting cuando tú él pone como dos líneas y me gusta mucho porque pone una línea al principio tú cierras este precio pero trabajas esto que es mucho más alto dice pero a medida que vayas trabajando si te van corrigiendo si te van educando vas notando cada vez echas menos tiempo para el mismo trabajo y que incluso puedes subir porque das más resultados entonces encuentras un momento en el que la curva se encuentra al revés la curva la relación lo que pasa es que hay que llegar hay que llegar hay que llegar y poco a poco y a nivel de copy ¿qué aprendizaje te has llevado? de copy como más hablemos un poco más técnico algo más de tema copy 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 de estos meses que has trabajado en fórmulas y algo que tú digas esto yo no pensaba que fuera así y ahora hago escribo algo de otra forma hago algo de una forma diferente o lo que sea oh pues es una pregunta es compleja es que yo como las entrevistas me las invento sobre marcha soy como el de la resistencia sí pues ahora mismo realmente pues no me dejas un poco supongo el tema yo destacaría el tema de los emails el tema de email marketing porque realmente al menos en mi paso por el programa pues no tengo que admitir Javi que no hice ese módulo no no llegué a escribir nunca ningún email entonces fue fue un reto bueno como te comenté el primer email que escribí que es el que el que viste pero pero luego aparte de tus correcciones pues he seguido teniendo correcciones y y realmente pues wow es como como que que nunca es súper súper interesante el tema de los mails porque primero es ya no es solo la gente piensa solo en el contenido del email el cuerpo del email pero es que no es solo eso primero viene el asunto que el asunto es súper importante es como wow realmente dar la la importancia que tiene al asunto también al CTA al CTA en cada correo tiene que haber un CTA tienen que pinchar en ese en ese botón entonces creo que ha sido un poco ese aprendizaje que me he llevado sobre los mails y realmente descubrir que me encanta el email marketing creo que lo veo súper interesante y de hecho tengo tendré una sabes que hace fórmula ¿no? lo de Luis Carlos ahora se ha cambiado el nombre se llama Ingeniería 117 y de hecho el día por si quieres asistir a las 10 de la noche si no tienes ningún plan mejor el día 20 de mayo estaré dando una charla con Luis Carlos sobre sobre cómo hacer un mail que tenga alta apertura eso te voy a decir ahora dónde invitamos a la gente para aprender más ya tenemos la invitación preparada bueno y para cerrando un poco el ciclo para quien quiera para quien quiera seguirte por lo que sea o quiera aprender contigo que es lo que íbamos a comentar dónde puede ir ya tenemos ahora comenta bien lo de la clase dónde es cómo se puede apuntar que será para dentro de más o menos una semana pero que lo sepa también si te quieren hablar comentarte preguntarte porque yo siempre animo a la gente que se meta en esto que pregunte a la gente con la que se siente identificada entonces si alguien se siente identificado contigo cómo puede contactarte vale pues bueno yo realmente antes sí que tenías pensado hacer el crearme una web pero evidentemente no tengo ninguna web ni ahora mismo es mi prioridad realmente entonces tampoco tengo tengo un instagram profesional de copy porque sí que hay gente que se lo crea pero nunca ha sido muy muy de redes no digo que en un futuro no me lo cree porque seguramente sí pero bueno tengo mi personal que es de ferreiro 16 y que cualquier cosa cualquier duda que tenga alguien yo estoy encantado de charlar sobre ello perfecto y esa clase cómo podemos ir a esa clase pues os metéis en el perfil de facebook de luis carlos lo que no me acuerdo ahora cómo se llama el perfil pero bueno fórmula algo así luis carlos fórmula sí y ya está ahí aparecerá un post en facebook con el link y todo esto y será en vivo la transmisión en vivo a las 10 de la noche el día 20 de mayo durará una horita seguramente no sé es martes o jueves pero bueno ya ya que lo vean que lo vean no te preocupes la gente será interesante a tres semanas ni se acuerdan hay que ahí tendrán que ir revisándolo totalmente bueno pues nada pues yo ya poco más darte las gracias por estar aquí por todo al final darte la enhorabuena por haber conseguido todo esto en poco tiempo y si quieres despedirte con algo que quieras decirle a quien esté escuchando viendo esa entrevista pues adelante vale gracias Javi pues básicamente diría que básicamente que lo más importante es el compromiso y las ganas que le pongas porque yo creo que soy el ejemplo de alguien que no tenía ni idea del mundo del copy y está trabajando como copy entonces yo pienso que si lo he logrado también todo el mundo tiene potencial para llegar a donde quiera sea trabajando en un equipo también sea trabajando como freelance que lo más importante son las ganas y eso básicamente yo soy parte de que la actitud siempre tiene mucho más peso que la aptitud siempre que hay un mínimo de aptitud claro porque si no puedes estar años intentando mejorar porque si no tienes un mínimo de aptitud pues complicado pero si la tiene pues con eso se puede trabajar pues nada ni darte la gracia de nuevo y seguiremos hablando lo seguiremos viendo y seguro que dentro de un año que si volviéramos a hablar lo que sea veríamos un cambio brutal en todos tus emails en tus páginas en todo lo que hagas lo iremos viendo seguro que mucha gente irá viendo todo lo que salga todo lo que salga de fórmula porque sepan que estás tú por ahí detrás perfecto muchas gracias Javi gracias vamos hablando hasta luego out